¿Qué es lo que haya? Pablo, por favor, baja la cámara de ahí. Se oye cosas muy raras, ¡hustia! ¿Qué pasa? ¡Hago golpeado la cámara! ¡Hago golpeado la cámara! ¡Empiéndela! ¡Se ha roto la puta antorcha, coño! ¡Empiéndela, Pablo! ¡Que se ha roto, que no la puedo encender! ¡Joder, Dios te puedo! ¡Tranquila, tranquila, no te muevas! Voy a poner la visión nocturna. Vale, vale. Ya está, puedo verte. Ya está. A ver, extiende la mano, pero ¿dónde estás? Voy a avanzar hacia ti, ¿eh? Vale, te tengo. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!